captados por cámaras de vigilancia quedaron dos sujetos que robaron la cartera a una anciana en un restaurante el incidente ocurrió días antes de navidad en el restaurante casa cuba ubicado en el 58 59 de la calle 73 del suroeste estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude a ver si podemos identificar estos dos sujetos mi opinión es que ellos son profesionales lo han hecho antes y efectivamente tenemos nos hemos enterado de un caso en fort ardeo donde estos dos individuos hicieron la misma operación en café europa en fort ardeo nosotros pensamos que ellos son profesionales que lo están haciendo lo van a continuar a hacer hasta que lo cojamos normalmente este tipo de 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 crimen se ve que es planeado se ve cuando ellos entran en el vídeo se sientan en el bar como dije y se ponen a mirar uno de ellos se para camina un poquitico reconocen quién va a ser la víctima inmediatamente se comunican se sientan atrás de la víctima y cometen el crimen si reconoce a los ladrones llame alto al crimen de miami-dade al 305-471-8477 y